¿De qué sirve todo ese pandamiaje burocrático de aparatos, de oficinas, con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo, si no hay en este caso justicia rápida y esperita? Está la ONU en una profunda crisis, está nada más ahí adorno de florero, un aparato burocrático, oneroso, ineficiente, que no ayuda a evitar el que se violen los derechos humanos, el que se evite la confrontación política entre estados, la violencia, las guerras, nada.